Para dividir empezamos viendo el primer número que aparece y vemos que no es menor que el de adentro, más bien es mayor, entonces alcanza. Así que 5 multiplicado con qué número me acerco a 9 pero sin pasarme, por 2 saldría 10, me paso, así que por 1 tiene que ser. 5 por 1, 5 y lo colocamos así, debajo. 9 menos 5, 4. Como ya restamos baja el otro. Ahora 5 por cuánto para 49? Por 9, ¿verdad? Sin pasarnos. 5 por 9, 45. Restamos 49 menos 45 y queda 4. Y vemos que ya no hay número que baje. Si fuese una división simple ahí terminaría todo, pero como necesitamos que el residuo termine en 0, o sea que queden decimales, tenemos que continuar. Así que como no hay número que baje, se completa con 0. Y siempre que así completes con 0, de donde no había números que baje, así que acá, por eso, acá se pone punto. Ahora 5 por cuánto para 40? Por 8. 5 por 8, 40. Así debajo y restamos de nuevo. 40 menos 40, 0. Ya quedó 0. Así que ahí termina. Y la respuesta, o sea, el cociente es 19.8.